Esta es la avenida de las marcas Ahí está Gucci Prada Harry Winston Henry Bedell Dolce Havana Armani Miguel No, lo mejorcito de Nueva York Vamos a echar un vistacito a una tienda de barbijas ¿Te convence Diana? No, muy barato Demasiado barato para ver en nuestro bolsillo No, no tengo más cara Si Pues nada Nos vamos No nos convencen los precios Creía Que había más calidad en mi familia Tengo los zapatos ya bastante gastados de todo lo que han dado por Manhattan Voy a ir a buscar unas botas de montaña a una tienda de zapatos que me han recomendado aquí en Manhattan Esta es la tienda de el Manolo Blanick la que me han recomendado y lo que hay en esa tienda es esto y como comprenderéis no hay lo que buscaba Nuevamente Nueva York no me da lo que busco Yo quería una bota de montaña y me mandan a un sitio de paja de zapatitos de pitimini Esta ciudad me está decepcionando y 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